Música Buenas noches y bienvenidos un año más a esta Semana Cultural Taurina que cumple ya su 38ª edición que se dice pronto 38 años manteniendo viva la llama del toreo durante el invierno Dijo el gallo que noviembre no tiene lidia, cierto pero gracias al empeño y la enorme afición de los integrantes del club taurino de follos y del soro, esa fuerza huracanada que todo lo arrolla en noviembre se habla de toros y la llama de la actualidad sigue sin apagarse Hoy en follos, que es plaza de categoría, con primeros espadas de la palabra se ha colgado una vez más el cartel de no hay billetes un chute de optimismo, una evidencia del interés que despierta esta fiesta y de que Follo sigue siendo, a pesar de los años, sinónimo de expectación y éxito taquillero enhorabuena Quien merece toda la atención es el gran protagonista de esta tarde Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea basta con citar su nombre para saber que no hacen falta presentaciones que estamos ante una figura del toreo ¿Quién se lo iba a decir aquel muchacho del periférico barrio salmantino de Chamberí? Aquel jovenzuelo despierto y valiente que jugaba al toro en la escuela taurina de la capea que descubrió el toreo por pura necesidad y que ya no tuvo más hambre que la del triunfo Eran tiempos donde los maletillas de Salamanca se aferraban al tren de los sueños que les llevaba a las fincas del campo charro con el mago al hombro cargado de ilusiones en busca de una vida mejor que sólo el toro era capaz de ofrecer La transición que vivía España se llevó también a cabo en los ruedos con una generación que abanderó un cambio hacia el toreo de nuestros días El niño de la capea fue puntal indispensable junto a los manzanares damaso, palomo, paquirri, ojeda o espartaco una generación que sellaron los 80 como una de las mejores décadas del toreo Fue el capea un torero de raza un luchador que nunca se dejó ganar la pelea Pudo con todo y con todos a pesar de que cada día en el espejo la cornada de un gavirán Lorca le recordase la delgada línea de la vida Sobre esa casta y ese valor natural asentó los cimientos de su toreo heredados de quien fue su ídolo y referente otro niño, aquel sabio de camas llamado Paco Camino Miren, torear no es lo mismo que pegar pases y en eso el capea fue una referencia Doblarse con un toro por abajo o comenzar la faena con ayudados por alto ¿Acaso no es eso bonito y torero? La puleta adelantada y la cintura quebrada Atalonado, llevando gobernada la embestida hasta detrás de la cadera hasta donde el brazo ya no da más de sí Reunido y encajado Ese es el toreo del capea El que le llevó a ser figura indiscutible de los 80 un ídolo de aficiones tan exigentes como las de Madrid, Bilbao o Málaga y con sentido de México a cuya afición le pellizcó el corazón y en él quedaron faenas inmortalizadas como la de Samurai el toro de Begoña con el que hizo historia al insultarlo ante un embudo enloquecido En México encontró una pausa su toreo que se enriqueció de sabor añejo y temple esquisito con el que logró alcanzar su cenit en las tres últimas temporadas de su carrera Le confieso algo, maestro Continúo viendo la faena cumbreño de Manolo González en las ventas y sigo pasando miedo con ese toma y daca con esa manera de apostar que le consagró como figura y por muchas veces que vea aquellos naturales a cumbrerillo la tarde de los seis toros de Victorino Madrid del año de su retirada sigo emocionándome y pensando que no se puede torear mejor porque eso, eso es el toreo y sin embargo, a pesar de alcanzar la plenitud máxima de cuajar las mejores faenas de su carrera aquel 1988 dijo adiós a hombros de su salamanca la que siempre le costó tanto conquistar y que por fin sí caía rendida a su torero La fiesta perdió a una de las figuras del momento pero desde aquel instante heredó a un ganadero incansable en su empeño por poner en valor el encaste burube gracias, la fiesta le debe mucho le dejo en manos de otro maestro lo suyo José Luis Benyoc ya saben, 38 años acudiendo sin falta a follos y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo un referente para los que sentimos el periodismo una inspiración para los que intentamos hacer de la crónica taurina un género literario de calidad un maestro y una fuente obligada nadie como él domina la entrevista así que esta noche se unen todos los requisitos para que disfrutemos de una gran velada escuchando hablar de toros el niño de la capea y José Luis Benyoc el rodo de follos es de ustedes suerte Buenas noches un gustazo todos los años empeña a alguien en decir los años que estoy viniendo aquí ya llega un momento que nos hace mucha gracia por razones obvias porque como decía el maestro el calendario es muy cabrón después de las palabras de Jorge se ha visto una vez más que en Valencia hay una generación de nuevos periodistas de muchos niveles, de mucho rango el protocolo manda las gracias al club a ayudarle a las autoridades al señor alcalde al director general de agencia de seguridad de respuesta a las emergencias título que en un principio podría parecer un sarcasmo pero visto lo que cae ahí fuera o de las emergencias y tener a un personaje como él es una realidad una necesidad mejor dicho me sumo naturalmente a todas las menciones especiales que ha habido al maestro Ricardo de Fabra que sentimos no haya podido estar con nosotros y sentimos todavía más el motivo como ha dicho Jorge Ricardo es un antecedente del turismo una avanzadilla de lo que vino tiempo después torero de la tierra de la huerta valiente valiente aparentemente sin esfuerzo porque supongo que la procesión iría por dentro pero todo el mundo le decíamos que tenía un valor natural y que no le costaba estar delante de la cara del toro valenciano parlante muy querido bueno pues en ese aspecto se puede entender como una avanzadilla de lo que vendría después todo el mundo quería a Ricardo todo el mundo le sigue queriendo y prueba de ello es que 50 años después de su llegada al toreo lo seguimos recordando y homenajeando a Luis Blázquez igualmente es un precio super merecido que habría todos o muchos le llamamos Luisito seguirá siendo Luisito aunque hayan pasado los que le vemos hoy 25 años de torero dice que la canción que 20 años o 25 años miren los mismos no son nada el que escribió la canción definitivamente no había sido torero y no sabía lo que se pasaba delante del toro Luis en esos 25 años ha sido colocado y no gratuitamente con las primeras figuras del toreo por algo será por su eficacia estoy convencido por su discreción por su bonomía y porque se lo merece y eso especialmente desde Valencia tiene un mérito muy especial a José María Ángel naturalmente otro premio super merecido lo conozco de mucho tiempo cuando ser aficionado a los toros estaba muy bien visto o por lo menos estaba mal visto como no ahora yo siempre digo que es uno de los últimos grandes regalos que nos han hecho los aficionados a los toros y en estos momentos es un regalo más necesario que nunca es un personaje cercano insisto en el concepto de necesario y me explico en un tiempo en los que no hace falta explicar ni detallar lo que se combate al toreo cuestión en la que no me apetece recrearme porque al final de tanto quejarnos estamos creando un ambiente de pesimismo entre nosotros mismos cuando se sufre una agresión social constante argumentada en un estúpido porque sí porque se lleva porque creen que esa postura significa modernidad en una coyuntura en que las leyes son tampoco favorables a la fiesta de los toros necesitábamos en un puesto de responsabilidad alguien que frenase esa maldita ola antitaurina alguien que pensase en el toreo sin prejuicios quiero leerlo porque no quiero que me falle la memoria que pensase en el toreo sin intereses con conciencia de la realidad que nos viese a los aficionados por los mismos derechos tampoco más que a otros ciudadanos y en esas circunstancias de ahí lo de necesario es cuando apareció José María que se tenía que llamar a la fuerza ángel era lo que tocaba en estos momentos un ángel de la guarda para el toreo así que nos congratulamos y tenemos que reconocer la importancia y la oportunidad de su aparición dicho en valenciano sea falta y ahora tengo que iniciar lo que es mi tarea real para lo que me ha invitado el club torino entrevistar charlar escuchar cualquier aproximación o fórmula con Pedro Moya el niño de la CAPPEA les aseguro que es un gustazo él tengo que confesarlo porque los críticos o los periodistas también tenemos nuestros toreros favoritos porque no fue uno de mis toreros favoritos además tengo que reconocer que fue y es un hombre y un torero al que cada vez que se le ha buscado lo hemos encontrado a todos los argumentos de Jorge yo añadiría que ha sido un torero largo capaz de lo que no volvía a la cara inteligente podría decir mejor listeza pero a lo mejor algunos pueden malentender el concepto listeza cuando en realidad es una virtud imprescindible para caminar en el toreo para resolver con agilidad mental con rapidez con gracia con ocurrencia y eso lo tenía el niño de la CAPPEA en la plaza fue figura del toreo y hay que matizar en el tiempo o en un tiempo en el que ser figura del toreo estaba muy muy caro porque coincidió y podemos hablar después de ello con una época en que la crítica fue la más descarnada de la historia del toreo y porque coincidió con una baraja de toreros los que digamos que eran los que de su promoción y los que se estaban yendo auténticamente extraordinarios Camino que fue su padrino Elviti que fue patriarca en su tierra y cuya sola presencia podía intimidar Pakirri que era un león Damaso que no era menos león Manzanares Robles que utilizando el concepto de león eran mucho más leones de lo que desde la crítica les queríamos reconocer no era gente de los que se ganase la pelea y a pesar de esa crítica a pesar de ese ambiente a pesar de esos compañeros fue figura máxima del toreo fue además un hombre leal y agradecido lo es empezó con unos apoderados y acabó con esos apoderados y fue agradecido al toro porque además de devolverle todo lo que le estaba dando en el ruedo cuando se fue de los ruedos se empeñó en seguir colaborando en lo que más necesitaba la fiesta de los toros en esos momentos rescatar uno de los encastes necesarios en este monumento muy por encima de las modas del costo económico y de las simpatías de los otros compañeros por los otros problemas por todo eso entenderán que quien conoce a Pedro Moya el niño de la capea han pasado más de 25 años pero sigue siendo el niño de la capea tiene que sentirse especialmente orgulloso y reconocido van a escucharle porque se torea como se es y él es lo van a ver agudo inteligente despierto rápido y ocurrente es el niño de la capea que en Valencia por cierto fue figura máxima del toreo como en otras plazas no fue un toreo localista en ese aspecto y aquí cojó tardes absolutamente memorables en lo artístico y en lo personal bienvenido don Pedro buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias hay que empezar por el principio fuiste astorero por el hambre ya no te pongo alternativas lo que si fui fui un poquito el niño de la feria de Tormes con siete años ya me di cuenta de la ruina que había en mi casa porque ya veía marchar a mi padre a trabajar en Alemania dejarnos solos seis hermanos con mi madre y aquello me despertó y dijo esto no esto hay que darme solución y yo vivía en un barrio marginal de Salamanca por donde tenían que pasar los toreros y veía que pasaban Eviti César Girón me acuerdo también lo tengo grabado un jaubar verde después yo tuve un jaubar verde pero pasaban y yo decía y esto toreando entonces me había televisado más que en el bar se televisaba una o dos al año y apareció la capea en mi barrio y yo y yo ya está esta es mi vida me enfrenté con catorce años a mi padre y dije yo no puedo hacerte gasto porque no lo tienes no puedes mantener un parásito aquí pero si me dejas dormir yo me busco la vida y voy a intentar ser torero y entonces lo que había en la capea era fui carnicero de niño yo era carnicero limpiaba las cuadras de los povos y allí empecé a aprender sobre las carencias o sea de una ignorancia todos los que estamos éramos ignorantes el hermano esto era yo tenía siete años imagínate los demás o sea que y pero me di cuenta muy pronto de que yo no tenía otro camino que el torero y me agarré a él con uñas y dientes con todas las carencias pero si tuve una virtud que creo que la he mantenido también que cuando he salido a una plaza lo que he puesto ha sido el alma y lo demás lo he ido aprendiendo sobre la marcha y la gente se dio cuenta y me apoyó y yo creo que en eso sí le tengo que estar muy a batir a la visión y con todas las carencias que yo tenía sabía que el alma estaba ahí puesta y yo aprendería no había tiempo el tiempo necesitaba que se acelerara para el hambre pero para aprender a torear sabía que terminaría aprendiendo ¿y eras consciente en ese momento de todas las dificultades de la política hacia artística no lo fui luego aprendiendo porque cuando uno empieza con ignorancia pues empiezan los primeros tortazos la primera vez que voy a un concurso fue al bolsito orino de C.A. Rodrigo no te dejaban torear hasta los 16 años por ley entonces bueno con 15 o 16 años pues era verdad yo cogía ya el tren lo cogía en marcha en una cuestecita ahí en mi barrio que ahí iba lo recargó muy despacito y yo con otros compañeros ahí en los maletillas que habían salvanca pues esperábamos que arrancara y en la cuestecita pues pum el maco arriba y a la perrera y entonces nos bajamos luego donde estaban los tentaderos en el collado en C.A. Rodrigo y ahí andando hasta la finca y ese primer concurso me imagino me imagino que le pasará a todos pues como yo era un chiquito era el niño de la tropa que ahí estábamos toreando pues me sentía el triunfador y era la final y en la final se organizaba como una cena todos los peñistas se va a dar el triunfador que había nos quedado dos Luis Millán y yo y cuando yo oí el nombre del triunfador Luis Millán no hice nada cogí mi macuto me lo eché al hombro empecé a llorar y me fui andando toda la noche hacia Salamanca llorando me recogieron a la cese de día al coche y me llegó a Salamanca esa fue la primera vez que lloré y prometí que no volví a llorar y no volví a llorar jamás hasta solo un día que si si reconozco que lloré el día que me retiré en México pero no volví a llorar o sea para mí fue una digamos un empuje que es esto es una batalla que hay que luchar tenía 16 años nadie me había enseñado nada pero yo captaba cosas yo veía y ahí me di cuenta y a luchar y a partir de entonces bueno eso y el hambre pues para el pito ese fue el primer fiasco y cuál fue el primer chute de moral que dijiste coño esto funciona hombre sí pues mira el primer chute de moral fue eso tiene una historia bonita yo empiezo a torrear de novillero bueno tengo mis insabores con el de la capea tengo que salir corriendo para que no me conozca la capea de la escuela taurina de la escuela taurina de Salamanca porque era el primero que me apoderó el primer año hasta que tuve la oportunidad de novillero de que me apoderara la chupera obviamente yo no era tonto estaba bien asesorado por el brujo y cuando miro confiante pues pues voy y le digo que ya no me apodera claro era carnicero y yo también y no se me ocurre a mí irle a decir que ya no iba a me apoderar cuando estaba allí desayando con un pedazo de cuchillo así de largo esto a él le digo don Francisco que ya usted no va a ser mi apoderado y claro el hombre empezó a hacer aspaviento salí corriendo y tal es dos años y por ventas y entonces el primer el primer acto de moral mío fue a la sexta con la torre yo tomé una alternativa en Bilal yo no preguntaba nunca ni si ganaba dinero o no era la chupera yo les tenía una feciera y en la sexta con la torre torreaba en Zamora el día 29 tomé la alternativa el día 19 y el 29 de junio toreaba en Zamora y en la noche habíamos estado en el gran hotel entonces con la chupera estaba Cuevitas y otro amigo mío Pepín Palacios que estaba allí y yo había morcenado y bueno yo me voy a dormir que mañana la torre en Zamora y en esto dice Javier no, espérate no te vayas lo quedo aquí subo a la habitación y me da cien mil pesetas de aquellas no había visto tanto dinero en mi vida cojo las cien mil pesetas y esto es mío y yo soy más hombre no te preocupes soy más las cojo de la alegría me las meto aquí y salgo corriendo para casa desde el gran hotel al barrio que yo seguía viviendo en el barrio del Chamberín y en eso claro mi amigo Palacios salió detrás de mí espérate hombre que te llevo y me llevo a casa llegué a casa obviamente empecé a dar porrazo levanté a mi madre levanté a todo el mundo mirad, mirad ella ha ganado dinero y entonces pues lo despierto estoy muy contento y lo que hice a la mañana siguiente antes de ir a Zamora me fui a una tienda de electrodoméstico y le compré a mi madre su primer alabarona esa misma tarde me dio mi primera corona de adentro y hasta entonces no sé que había ocurrido el reloj ¿cuánto ganó? nada no pensabas en el dinero ¿no es necesario el dinero en principio para... no no, no necesitas ver el camino abierto yo yo he preguntado muy poquitas veces por el dinero pero los primeros años yo creo que me liquidaban yo veía que cada vez me daban más ¿pa' qué voy a protestar? a ver que me daban más ¿no? y luego ya sí luego ya me daban un poquito cuando ya coge pero yo solo me he preocupado del dinero un poquito digamos en las ferias grandes y con ese plurito decir oye porque este va a ganar más que yo si yo creo que tengo más cartel esa punna que hay entre los torres ¿no? pero solo en la plaza grande las demás ¿no? las demás acababa mi temporada y a mi hijo Antonio Chupera un año me dio un consejo magnífico lo matuve de toda mi vida de que mira no te preocupes del dinero si cada año terminas ganando aunque solo sean cinco mil duros más que la anterior la cosa va bien preocúpate cuando ganes menos y tenía razón entonces mi camino que era concentrarme en el torno en pegar pases en mejorar en no dejar que nada se fuera claro con ese estímulo pues yo tenía que torear y cortar las ovejas como diera lugar porque era lo que a mí me mantenía ¿cómo iba yo a ser tan tonto de competir toreando bien con Paco Camino si Paco Camino era un figurón consagrado con el bit en aquella época yo tenía que empezar a los toros a los zapatillazos lo que hiciera falta pero yo cuatro rejas y ellos una que viene hasta el maestro pero el niño cuatro claro eso era lo que a mí me daba me daba velocidad para el futuro y me daba corridas y al lado de las figuras siempre el tono está más cuidado es de mejores ganaderías y obviamente aprendes mucho más que las corridas que no mata la figura pues es un toro más descuidado ¿pero es un poquito el punto y seguido estética y técnicamente en aquel momento Camino? Camino fue un ídolo pero yo creo que es una cosa innata porque ¿cómo poder ser mi ídolo un señor que solo lo he visto una vez en televisión y una vez en la clara de Toro de Salamanca que me colaban los toros obviamente saltando la tapia me colaba y lo vi una vez y se hizo mi ídolo y es cierto que yo tenía mucho comportamiento con el toro la forma de andar al toro quizá la velocidad mía en intuir cómo iba a ser el toro eso sí era muy de camino pero yo creo que era intuitivo era pues algo que bueno que estábamos marcar los dos por una misma forma de ver el toreo pero innata entre los dos ¿no? porque yo no tenía no había tenido contacto físico con Camino del día a día de entrenar o algo compartía y se apoderaba eso sí sí pero él comía en el restaurante de cinco tenedores y yo en los de la carretera o la cuadrilla había diferencia ¿no? ¿notabas que la consideración de ellos es decir tú cuatro orejas ellos una ¿cómo lo encajaban? ellos magníficamente bien magníficamente bien porque ellos sabían que era mi camino ellos me tocaron a mí una vez en los costados porque en el cofino a la chita de novillero cuando me apoderan antes de la alternativa que digo bueno ya con los chuperas me dieron la lista en el 9 de febrero ¡pum! ya tengo treinta y cinco novilladas ¡pum! esto es una copa y resulta que estoy mal en dos novilladas y de camino a a Granada con Javier Chupera en el sol y dice oye niño esto que no es así si estás así dos días más toma la alternativa para tu casa claro llegué a Granada en una novia mucho peor de las que había estado mal y tres orejas y no me dice ese es el camino de ahí para adelante no se me olvidó tampoco entonces ya nunca no recuerdo que ninguna vez más me dijeran hombre se cuesta mejor o peor pero que había estado zángano no me lo nunca se lo volvía a un hijo ¿qué es tu competencia natural? tú sales con Julio Robles el año después digamos os presentáis en Madrid el año después que se habían presentado Manzanares y Galloso exacto muchos piensan bueno capea la pareja de Robles a lo mejor pasado el tiempo eres más pareja de no a mí esto es lo que más me estimuló que más me picó que más sentía yo la presión sin ninguna duda fue José María Manzana pero fue una siempre lo dije que fue una competencia silenciosa íntima y solo de él y mía y que no no traslució fuera o sea yo trabajaba con Manzanares y estaba loco por ganarme la pelea y Manzanares trabajaba conmigo y estaba loco por ganarme la pelea pero no lo comunicábamos a la gente la gente no se enteraba oye que bien ha estado esto que bien ha estado esto y punto y ahí quedaba pero era mentira no se fue todo eso además no yo creo que nosotros también lo éramos tan íntimos era tan tan dentro lo nuestro del pique ese pique personal que no tampoco hicimos hablar de nunca de que él me picaba o yo le picaba nunca nunca lo hicimos entonces fue una lucha entre los dos que nos favorecía a los dos obviamente porque muchas tardes de esas que te puedes dormir en un momento dado pues al lado de él nunca te dormías y con Robles sí hubo una competencia fuerte pero más más de la gente que real nuestra en Salamanca en Salamanca la gente tomó partido por Robles en el primer momento bien es cierto que Robles en el primer año estuvo sensacional se cortó un rabón toro y yo ese primer año no estuve bien y ya ahí arrancó la gente con Robles independiente de que luego yo al año siguiente ya fui a la cama en Salamanca ya me dio una corona de las más grandes que manda mi vida al año siguiente volvía a la cama pero no valía la sangre para convencerlos a lo mejor era la reacción propia entre el que está en figura y el que no está en figura pero yo eso no lo sabía a mí hubo una cosa que siempre me jodía mucho y te voy a decir el porqué yo salí de la escuela y yo sabía el hambre que traía las carencias que tenía en mi casa y cuando salgo de novillero sin caballos resulta que Julio Robles lo apodera para coger y vive en un hotel de cinco estrellas en una soy y yo era rico pues como haces tú o sea yo soy rico y yo no me lo echan de mí sin agua corriente Robles vive en una soy y es el pobre y no lo entendía y no lo entendí nunca la verdad pero bueno son cosas que a mí me a mí me sirvió me sirvió porque yo sí tenía amor propio y cuando me picaban torería bien o malo regular eso me daba igual pero sí me echaba gaza me echaba ganas y la gente en Salamanca me conocía y me pichaba para que yo me estimulara pero claro cuando uno está forzado tampoco da uno lo que tiene y también los toreros necesitamos sentir los artistas que para mí fue el toque que me dio México no es que coger a temple porque eso es innato el que lo tiene lo tiene y el que no no lo tiene ya puedes torear el torero templado que no lo templado es una cosa natural en el torero de intuición pero sí me dio ese sosiego ese puntito de admiración como artista que no me había dado el pañal y claro dicen que me transformó no me transformó me dio una tranquilidad que la transmitía lo transmitía en la forma de andar por la plata porque luego cuando uno está tranquilo anda de otra manera por la plaza se comporta de otra manera contesta las preguntas de otra manera habla por la gente de otra manera eso sí es cierto volviendo a la competencia con José María me viene a la memoria que lo vivimos juntos dos días seguidos de una competencia fregosa entre los dos primer capítulo en Valencia en la correda de la prensa que lo harice yo en aquel momento con Damas o Manzanares pinta con Rubia que tenía que banderillar los toros Manzanares que se encabrona y de que sus toros no los banderillea el Capea que saca la listeza y la inteligencia de la que hablaba antes y dice no se preocupe que salga y en aquel ambiente explosivo y maravilloso a los compases de Valencia con Rubia cuaja tres pares de banderilla de banderilla al toro del Capea que el Capea le había dicho al grupo espérate y yo si no si no lo hago ir pa'lante un hombre con la historia que yo había oído hablar de él ¿Hubiera yo visto banderillar así? fue el regalo que le portaste las dos orejas te sales a hombros con Damas y tú y al día siguiente te esperan en Madrid con una de Manodo González que ya en el primer en el cerco de Guita el manzana es esa capota de la espalda le portó dos orejas a Antoro Gladín o sea que la competencia una oreja por lo menos de esas tuyas o parte de esas orejas era antiguas también pues por lo menos iba calentito antes hablabas de la prensa era durísima en esa época la prensa era muy muy dura muy injusta muy agresiva y yo siempre tuve la sensación de que no era no era por los toros ahí había otro componente político era sí yo estoy convencido de que aquello era el final del franquismo Franco no dejaba hablar de verdad nada más que de fútbol y de toros y aprovechaban los toros porque los toros pues era de sobre todo a nivel ganadero pues era de una élite que era de su cuerda era lógico y atacaban los toros sin medida y atacaban solo a ciertos ganaderos y a todos los toros que nos consideraban y nos daban sin piedad entonces yo digo bueno si no tienen razón o sea un día pues es tan mal de verdad y que la gente te chilla pero una vez más la afición demostró que no tenían razón porque la gente sí había días que entraba la plaza un poquito crispadita y tal pero cuando veía que ahí lo hacían con el alma y lo hacían con con toda la ganas del mundo y que se ponían de verdad a cualquier precio a cortar las orejas la gente reaccionaba reaccionaba entonces al final este es un espectáculo que no puede ser nunca jamás va a ser político porque es que es que la plaza es redonda en la plaza hay una comunicación sin saber por qué por qué se pone de acuerdo el del sol el de la andanada el de la barrera de sombra todos para decir un hombre pues porque ahí está el espíritu santo con el trero está el alma entregada y eso une a todos ahí no hay ideologías no hay nada no hay más que pura o arte pura belleza y pura entrega y es y la vida es un juego y la gente lo trae lo traes lo ves se lo transmites a los públicos y lo pones a todos de acuerdo antes he hecho referencia a esa tarde gloriosa que entra a la leyenda de la plaza de Valencia pero hay otra tarde que es tu primera tu primer gran trunfo que es el segundo año de la alternativa en la feria Juli con un toro de Mano Garra y tú hiciste el pase de la flor tres o cuatro veces y se llevó las medias y se llevó las medias se llevó las medias no quería ir a pasar tan cerca ¿no? no sabía que tenía que pasar feca pero tanto no pero sí es cierto se llevó las medias y se llevó dos cachos y me hizo un sobrastón pero no me tocó y aquello pues se lo esa entrega pues fue lo que me hizo a mí entrar aquí en Valencia y la verdad es que no dejé de venir a Valencia nunca ¿no? y yo creo que eso también impactó a la gente ver como un chiquillo tan frágil delante de un toro se lo deja venir de 20 metros arrancado como un obús y quietito y con un tracito hace así pasa tan cerca y otra vez y yo tal vez digo bueno este chiquillo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa loco? y bueno lo que quiero es ser torero y la gente me lo me lo cató enseguida y a partir de esa correa toro no deje de venir nunca a Valencia ¿no? y luego otra vez aquí para mí magníficas en fallas de Manuel González corté cuatro becas a dos toros totalmente distintos fue otro punto de inflexión en mi carrera ¿no? porque de corté dos becas a un toro bravo encastado difícil y a un toro dulce suave pastueño también las dos o sea que en la misma tarde con el mismo público me dieron las dos versiones del toreo antes de nombrar a Jorge a otro hermano González especialmente para no olvidar el cumbreño no, no ni me olvido y lo voy a tornar en casa pero eso es masoquismo ¿no? pero lo miro de reojo ¿eh? no, no, no ese ese es un toro muy importante pero fíjate lo que es la vida fue todo lo que coincidió cuando yo vine de digamos del año más importante mío en México del boom de México después de cortar el rabo a manchadito entonces vengo con una expectación porque habrá hecho el capellado tan bravo entonces no había las redes sociales y no no lo veían no, solo lo oían y lo leían y estaba todo el mundo angelando el primer día de la San Isidro coajo un toro muy importante un toro macho en los chiqueros de Secúlvera donde bueno ahí tuve la habilidad la visión de darme cuenta antes de de coger la moleta que el toro era el chiquero y dije allí va a ser y me fui con él allí directo directo y allí fue y entonces aquello sorprendió a la gente pero bueno fue un toro mazal y el segundo día ya contó a favor que ya parecía que iba a arrancar todo sale ese toro bueno con el capote tú sabes que la violencia del toro en el enfrentamiento ahí que va uno más caliente pues yo no me di cuenta cómo era el toro yo creo que pasaba muy ligero pero bueno va ahí bien pero cuando me paro a ver banderilla que te para unos segundos pues para ver cómo va el toro empiezo por un lado empiezo por otro yo veo lo que hacía el toro la vileza de los ojos de ese toro cómo movía sólo la puntita del pitón que es que no había que mover la cabeza sólo cómo movía la puntita del pitón y empezaron a temblarme las piernas nunca ese es el único toro que me lo ha hecho temblar me temblar y hubo un momentito que que hacía ese que hago que hago que hago si me están temblando las piernas muerto o sea muerto y tuve un arranque y pierde como un mano a la moneta y me fui para el toro o sea ese impulso de darme cuenta lo tiro todo por la borda o que sea lo que Dios quiera y en ese impulso de arranque pues tuve la suerte de enfrentarme al toro de pelearme con el toro y cortarle las dos orejas pero la verdad que si estuve algún día sin dormir luego hay un detalle definitivo con las tocadas del toro doblando ese toro que quiere hacer por ti y tu le pones el pecho delante si es la reacción de lo que yo había pasado con el toro con esa reacción de mi cara con estos huesos el toro me ha hecho pasar y es una de las fotos más bonitas que yo tengo está el toro con las cuatro patas en el aire muriendo y tiene los ojos mirándome fijamente a mi alatar que parece que me quiere comer yo estoy desafiante con él y la verdad que si muy bonito ahora que ha pasado claro yo tengo un aplauso es una cabeza de toro que no te la voy a regalar es que me arrancó la cabeza casi de tirar no una de Pablo Romero ah si bueno pero es ese de Pablo Romero ese fue un senda ese pero pero también fue una ahí también dice fue una demostración de inteligencia que nadie la entendió la materia de mi cara el toro yo me acuerdo que el toro con el capote fue extraordinario y le empiezo con la amuleta y le digo aquí me voy a consagrar yo en Madrid ya mismo y le empiezo con una rodilla en tierra y el toro me pongo y le digo ya está y me voy a ir por el toro ya está aquí mi toco ya va a ser Madrid que le gusta y se arranca y cuando le he hecho la amuleta le he hecho la pierna y la garra por la pierna y yo no sé dónde subí pero cuando caí tenía yo tal susto en el cuerpo que me fui corriendo la barrera cogí la paga y le pego una paga y ahora voy a pensar que ha pasado claro luego decir ¿qué has hecho con esto? y yo pensaba que no me toca que pensaba pero claro pensaba vaya petalos la he pegado pues calma mira yo no lo voy a poder pero grabé el domingo siguiente con Camino y Teruelo que está muy fuerte en Toledo digo al niño mire usted yo he pensado que si me vuelvo a poner el ante el toro y me vuelvo a coger me asusta para toda mi vida no pego un pase más así que déjalo si un petalos sí pues un petalos que lo voy a hacer pero no me ha asustado efectivamente llegué al domingo siguiente a Toledo y dice ahora vas a ver y dice pues tú eres un revuctor y digo es como no me ha asustado claro si me coges con él la verdad es más importante en Madrid que la de los seis poros de Vitorino porque entonces tú eres figura máxima del toro sí pero ¿y quién te lleva a matar a pedir seis de Vitorino para ti? pues pues mira esa es exactamente una historia bonita cuando me llama mi amigo Alejo García Julio César me llama una noche con todo esto y yo en la cama ya o sea diez y media son el que no oye Pedro me dice Alejo ¿quiere pasar a la historia del toreo? y yo oí todos los toreros queremos pasarnos y uno lo hace y dice pues mata a seis de Vitorino y me ha dicho vete a la mierda y yo total que al día siguiente me vuelvo a llamar pero tú te has pensado eso de Vitorino que te lo digo en serio y yo tú estás loco si yo tengo una temporada hecha nadie me está exigiendo en este momento nada ni gestos ni nada porque hay veces que la afición la crítica te notas que te están presionando ese era un año mío dulce y tranquilito digo sí si lo he pensado pero no no me hace falta no hombre piénsalo piénsalo de verdad que yo creo que te hace falta algo de eso bueno bueno entonces empieza hacia el 7 y empieza a consultar el primero me ha apoderado José Antonio José Antonio que mira que me han llamado para que maten a Sistoro en Madrid tú estás loco chalao dónde vas tú bueno bueno primero Arreón mi banderiero de Conciencia oye Juan vamos a matar Sistoro tú estás loco chalao para qué no sé qué otro no encontré empecé a llamar amigos a conocidos a todos no encontré una sola persona de todos los que eran que me animara que me dijera que sí y entonces claro me encabroné yo dije ah que no pues ahora sí y se acabó y así así lo maté porque no había encontrado nadie de mi entorno claro y tú luego fue muy duro muy duro desde que dije sí hasta que yo lo vitorino fue un comecoco muy gordo pues claro yo toreaba toda la corría que tore con la mentalidad puesta los Sistoro y además pensando joder tendrán razón estos cabrones que llevan conmigo toda la vida que han ganado dinero conmigo que son amigos míos o sea la verdad que no me ven preparado la verdad que no es capacitado y paséis todos los delitos claro esa angustia hasta llegar a Madrid y tú solito ahí que miraban para los lados no veía nadie pues pues sí me entró angustia pero por eso cuando cuando salió el triunfo pues para mí fue una satisfacción tremenda porque fue personal fue mía o sea ahí sí que no lo malo que hubiera hecho salió de de mi decisión ¿no? y por qué bueno tenía otra historia aquí otro otro tema ha sido más del norte que del sur sí sin ninguna duda aunque ha habido una plaza en el sur que ha sido más mía que todo el norte Málaga Málaga efectivamente Málaga ha sido una plaza mía que desde no vieron que toreé un viernes santo la primera que yo de ustedes Málaga porque no pues nunca jamás fallé a ninguna de Málaga nunca y ha sido triunfador yo creo que es la plaza que más troceos tengo de todo tipo se me ha dado muy bien Málaga y la gente me ha apoyado siempre muchísimo yo creo que ha sido mi plaza en España quizás ha sido Málaga más que Bilbao Bilbao muy importante lo más importante porque Bilbao me dio el empujón el empujón y creo que una plaza como Bilbao apueste por un novillero sin caballos y la este va a ser firmado el toreo y te apoye en Bilbao que mucha importancia es de agradecer toda la ruida pero luego en el transcurrir y luego es toda una carrera sí me he sentido más abuso Málaga Sevilla dura ¿Cuánto tiempo? Sevilla dura pues esta una tampoco que ni me doy cuenta si ha sido dura no Sevilla no encajaba pero yo creo que no era no era tanto por la ficción de Sevilla yo creo que era una cuestión de empresarios yo creo que sí yo creo que eran estrategias empresariales porque claro hubo un momentito que es que es que era como ciclista como Indurán es que ganaba todos los turnos entonces claro cuando tú empiezas un año el primero segundo el primero tercero el primero cuarto el primero quinto el primero sexto el primero claro llevaba un momentito y a ver si este se nos va a ir de las manos y yo creo que ahí me frenaban un poco ¿no? porque empezaron a frenarme un poquito precisamente cuando Balaña se hace empresario de Sevilla pero claro Balaña decía yo a este torero lo tengo que contratar 20 tarde si encima está bien en Sevilla me va a costar madre o sea creo yo que yo intuyo que fue por ahí los tiros ¿no llegan a cavilar eso? que si cabía en eso vamos y más cosas y muchas más sí, sí y un día dicen me retiro porque ya tengo bastante pasta no no, no, no no, no me retiro porque no me sentí después del auditorino no me sentí arropado no lo valoraron no lo valoraron y entonces me cabré un día en Málaga y estoy hablando y que no iba hasta aquí pero no porque tuviera dinero para vivir ni nada sino simplemente porque después de los auditorinos bueno pues parecía que había que apoyar a otros que vinieran ¿no? digo chicos si acabo de hacer una cosa que me debe de dar velocidad digo yo a otro empujón ¿no? y no, no no me sentí valorado yo lo sentí por lo menos así ¿no? y por eso de decir retiraba unas noches más a la diar pues se acabó ¿sin avisar? sin avisar a nadie a nadie mi mujer me pegó una bronca ¿verdad? pues dice coño me avisaba la apoderada por lo menos hombre no, no no avisé a nadie en la misma plaza dejarte aquí ya se acabó ¿y después no te aguantaba? no, no, no me sacaron del baúl no es lo mismo no es lo mismo claro si llegan y te ponen lo que me pusieron encima de la mesa ¿qué haces? por recogerlo esa es la verdad hombre tuve la mala suerte de encontrarme con el de Ceballa la agua en Sevilla pero también fue una experiencia para mí muy buena porque claro me coges de Sevilla ¿y fue el mismo día de la reaparición? al día siguiente la segunda pero ya también me quería dichar también me quería dichar y la verdad que también tuve mi amor propio y hay detalles muy bonitos hice toda la temporada arrastra tomo unos contra pero yo para que yo no devolvía ya lo que tenía en la bucha y no le devolver nada y estuve todo el año cojo y de hecho todavía me quedan secuelas de esa jornada que la pierna derecha se me enfría mucho o sea bueno las cosas de las jornadas pero al final de la temporada yo sabía que remontaba y venga y una tarde y otra tarde y otra tarde y yo a México esa misma temporada reaparezco en Pachuca el mes de octubre y fíjate que cosa más bonita me ocurre resulta que yo reaparezco voy a Pachuca y cuando termina el pasillo el fruta ¿te acuerdas de ello? pues tenía la costumbre a los toreros cuando debutaba en la temporada que estaba con una herradura de flores y el hombre me dijo una frase que también me me levantó el alma para arriba ¿no? me dice matador le regalo esta herradura de la suerte para que tenga usted toda la suerte que España le ha negado mira tres orejas ese día y otra vez escapé a México y gracias a esa aparición pues viví dos días de los más hermosos de mi vida como torero uno fue el toro guitarrero en Guadalajara que es el conterrado ese toro lo que disfruté muchísimo y el día más emotivo más emocionante de mi vida es el día de mi despedida en México como ese día a nivel lo digo que fuera el mejor toro que tome y mucho menos pero si es más emotivo es de más emociones y es más comunicación con la plaza ¿no? ese día lloré por eso te digo que lloré el primero y el último ¿qué ha sido? ¿he creído adivinar que en algún momento sentiste falta de cariño de reconocimiento? un año ha pasado todo lo que hay pero no yo todos los toreros la sensación que hay Pedro es que ha sido un torero muy querido no, lo que pasa que ha sido un torero que ha sido lo que ha sido ha sido muy discreto muy discreto y sobre todo discreto en los malos momentos en los malos momentos aquí sí he sido muy discreto a la orilla que me ha tenido que aguantar todo ha sido mi mujer que la que ha estado siempre ahí pero yo soy un hombre que nunca he exteriorizado lo malo nunca en mi vida lo he trabajado yo solo mi mujer me lo ha aguantado y yo he tirado para adelante pero no, no nunca he sido de los malos ni he hecho declaraciones nunca jamás contra nadie ni nada no, no, no lo he aguantado y lo he intentado buscar yo la solución con mi esfuerzo así ha sido mi forma de ser como torero ¿no? ¿y tenías la veneta de prensa como oración? no, no, no ¿yo para qué? ¿para qué? si que más te da decir si yo tengo que decir a uno que no que más que se lo diga directamente a través de uno si sabes que eres tú que han dicho que no si es que a mí me parece me parece muy bien un gabinete de empresa pues para digamos que la gente se entere de las cosas buenas y de que tú progresas como torero y que tienes trucos importantes que no pero luego lo que es el día a día la persona ¿cómo es que la persona? yo creo que eso es no, no tengo por qué darle explicaciones a nadie más que yo directamente y si tengo una cosa con alguien el que te debo de arreglarla soy yo personalmente o sea yo creo que los toreros lo mismo que da la cara con el toro lo tienen que dar con toda la vida un último capítulo ¿a qué ganadero? pues otra ilusión también de que también decía que era un fantasma ¿por quién? por la gente de lo de mucha gente ahí en Salamanca cuando yo compré lo de Urquijo que estaba en un mal momento que donde iba yo por las barreras tan buenas que había allí y es verdad que las había y las sigue habiendo muy buenas pero yo me enamoré de Urquijo tuve la suerte en mis primeros años de ver grandes toros esos toros que se quedan grabados en la memoria de un torero para toda la vida y no eran toros que toré yo entonces dije pues aquí hay algo y luego pues empecé a estudiar a preocuparme que tenían las manos como intentar hacerlo para arriba y fue un reto personal mío y pues yo voy a si lo consigo bien y si no por lo menos me he divertido y por eso pues por Urquijo pero todos decían que aquello no tenía arreglo que aquello no soy y diría la verdad que estoy súper contento con la de ella yo no estoy entusiasmado con ella ¿Ganaderamente Valencia también ha sido una plaza tuya? Valencia fue el primer digamos el puente mío de salida porque cuando yo apenas lidiaba correa de toros Valencia me aceptó mis toros tuve suerte he hecho muchos toros muy buenos en Valencia y me traía suerte Valencia y a raíz de Valencia empezó la ganadería digamos a ser conocida y por lo menos a ser tenida en cuenta ¿no? y aquello a mí me daba mucha moral para seguir trabajando para decir bueno pues siempre hay alguien que cree en tu trabajo ¿no? que te anima y es verdad que Valencia y Pamplona son las dos plazas que como ganadero han querido en mi trabajo como ganadero y apuestan y prueba de ello bueno pues ahí sigo en Pamplona a pie a caballo ahora llevo a caballo ya me trae son nueve diez años seguidos los que llevo ya ¿no? ya que es mucho ¿no? si no me vistieran de verdad pues oye te pueden dar uno o dos años de otra por amistad o por simpatía lo que tú quieras pero para estar tantos años algo tiene que poner el todo ¿no te habrás conformado con las corridas de rejones? no pero todo es un proceso yo como soy de ganadero soy como de toreo no pregunto tengo mi meta tengo mis sueños sé que esto es un mes que van a aflorar y que van a salir y no tengo ninguna prisa no tengo ningún pero da la sensación con un momento que que estaba mal lanzado que ahora ¿no? un poco más escaparante que ahora a lo mejor era más imprudente y ahora conozco más el toro y conozco más el medio y conozco mejor a mis compañeros porque los conozco sin tracer luces que también toreros unos con tracer luces y otros sin ellos y aquí con los cerros y entonces claro todo eso pues se hace a lo mejor muchas veces que uno sea más prudente más cauto de decir bueno pues debo de enfocar ahora un tiempo por aquí voy a ver qué busco por allí para volver a lanzar porque es muy desagradable como torero tenerte que pelear con un torero o llevarle la contraria ¿por qué le he dicho yo a un torero oye tú no has estado bien con mi toro qué soy yo para decírselo sí, sé a lo mejor que has estado mal con mi toro pero no lo puedo decir porque yo también me he rajado con muchos toros y bueno entonces no me atrevo pero esa lucha también me tiene a mí un poquito más prudente más atrás entonces lo de rejón es más fácil porque el caballo no es protestar al menos en principio es un toro que se adapta a la demanda actual tiene presencia tiene yo siempre he dicho y digo y lo sigo manteniendo que el toro el toro de Mourou he tenido la suerte de encontrarme con una ganadería lo que se puede denominar polivalente es que da juego en cualquier rama del espectáculo todavía no que lo pongas es que da ha dado juego los que lidian las calles ha dado juego lo que he lidiado en rejones ha dado juego lo que he lidiado a pie eso es una bendición de Dios que te dé suerte y la continuidad pues hombre llevo ya 40 años y si no hubiera tenido continuidad habían acabado conmigo ya y sigo ahí ya alguien que viene a Dios gracias pues ya tengo toda la cámara colocada ya está está vendida entonces digo bueno pues no voy mal ahora lo cambiamos de viandre o esperamos un poco ese es mi dilema ese es mi dilema ahora a que te gustaría cambiar un poquito de viandre y se lo cambiaré pero bueno para que voy a correr soy un joven todavía yo no sé si tenéis mucho hambre o si el hambre está por encima de la cara de escuchar a cafea pero ha habido viniendo para acá mi amigo Vicente se dice mira vamos a cenar aquí en el hogar de los jubilados yo digo hombre ¿cómo me cuidas? no se ve que son los jubilados ¿esta época mejor para cuidar? esta época esta época se torea mejor que la mía sin ninguna duda pero se torea mejor a menos toros ah vamos a explicarlo ah bueno no antiguamente nosotros toreamos más diversidad de encastes más tamaños más desigualdad en el toro había y sobre todo había más más desigualdad en la investida de los toros hoy día los toreos han acoplado maravillosamente bien a un encaste un buen encaste lo entienden a la perfección y lo bordan y le hacen verdaderas diabluras pero como aficionado digo si cambiamos el encaste cambiaríamos el estilo es una duda que siempre queda ahí ¿no? ahora que sin ninguna duda lo que hay ahora torea mejor que nunca le hacen más diabluras que nunca a los toros sin ninguna duda sin ninguna duda y que además el toro es más grande que nunca también es verdad también es verdad pero es un toro más más televisivo más previsible es más dominable es más previsible es más difícil que haya una incertidumbre yo creo que hoy día se sale a la plaza con menos sensación de aventura que antes porque antes antes echábamos uno de Manolo Arrano y no sabía si rompía para la rama de Antonio Pérez que tenía o para la rama de Graciliano en la misma corrida ¿no? lo de Atanasio pues te podía salir uno más grave que un tejón o un mancho perdido entonces esa diversidad de comportamiento también le daba una cierta intensidad a la corrida ¿no? hoy día pues hombre la mayoría de los encastos es el mismo la mayoría de los toros el comportamiento es el mismo y ahora tiene que aflorar el torero que dé turno que le toque pues que ese día esté a gusto que se sienta inspirado y lo volará ser buenísimo ¿no? pero el otro te motivaba más a mí me motivaba más y antes había también otra perrería muy buena que ahora no hay ¿no? yo me acuerdo a mí me iba muy bien lo de Manuel Guadal porque era más bravo que tejones y a otros toreros de mi época no les gustaba y en cambio a ellos les gustaba otro toro que a mí no me gustaba y claro cuando ellos podían ponían el suyo cuando yo podía ponían el mío entonces siempre estaba ¿quién se jode a quién? y eso era bonito porque eso te mantenía vivo ¿no? ¿Era tan bravo lo de Manuel? lo de Manuel era el otro bravísimo cuando cuando coge un tor muy cargado en lo del afiliano y era un tor chico más bien pero más genial se movía como lo mismo de Buendía entonces iría mucho de vez en cuando salía uno que ojo con él te vamos dejando ¿ahora sería figura con este tor? no lo sé no lo sé eso es imposible lo que sí está claro que el que figura en cualquier época es porque ha tenido la capacidad de adaptarse a su época si me tocara ahora probablemente me tendría que adaptar a esta época ¿que servirían mis recursos que a mí me hicieron aflorar a los de ahora? pues no lo sé eso no lo sabré nunca pero como me fue mi nena mía ¿para qué voy a cambiarla? con nada don Pedro me ha dado otra mentira buenas noches un placer maestro tenía muchas ganas tenerlo aquí en mi bello pueblo en este templo torrino que es follos aquí que suena en buen sentido la palabra es la meca del torneo de la comunidad de Valencia que se vive para y por el toro en la calle el toro en la plaza este es un pueblo donde ha habido cuatro matos de toros un toro del caballo un toro de los diez como el Raúl Martín el hermano Jaime Cafa de Follos el solo solo segundo y Tomás Jiménez un pueblo donde se vive con intensidad y al mismo tiempo con amor a la fiesta por eso hoy quiero agradecerle a esto a Marical y a la mujer de Poli Fina que se encuentra aquí con nosotros hoy hay bien un detalle y ese como es el pelo muy alineado la capea yo llegué a torear 24 tardes gracias a Alfonso Ávila me lo ha recordado 24 tardes con usted maestro un honor la primera tarde en Valencia que me pegó en mayo primer día corté tres orejas de la alternativa y la segunda fue con Paquín Ruiz y usted maestro y fue el primer día que soplaron la oreja y bien soplada que estuvo usted tremendo se llevó todos los premios de esa feria y salió por la puerta grande con una correda de romperos con maestro Alpakirri y quiero decirle maestro que usted ha sido de los toreros de la generación junto a Alpakirri Damaso González al que he querido mucho a usted también a Marciales eran los toreros en que uno aspiraba a ser yo se he fijado yo he sido posterior pero he llegado a torear con ustedes con Palomo con usted maestro y sobre todo mi confirmación de alternativa me la confirma Rafael de Paula y en el segundo día recibo la corrada más grave de mi vida con una corría de Luisardo Sánchez dorado con maestro Capella Manzanares y me parte la femoral un toro entrando a matar recuerdo recuerdo aquella imagen llevándome por el callejón la gente con unas amohadillas queriéndome dar todavía y quitándome la chiquetilla del maestro con aquella hemorragia el doctor Zalagoza que se encuentra aquí con los miedos que se pasan y recuerdo la última imagen Manzanares y él se quedó se salió y se quedó el maestro y recuerdo mi última imagen cuando me quitaron la chiquetilla del maestro y me decía tranquilo que estás en buenas manos y el miedo que se pasan pero bueno luego he llegado a conocer al maestro he seguido sus pasos he querido ser como Capella quería ser como Damaso quería ser como Pakirri llegué un momento que quería ser todos los torelos quería no sé quería coger todo lo bueno de todos ellos y de verdad que cogí muchas cosas buenas de usted el maestro admirable de su estética admirable de su profundidad admirable su ser que he sido un señor siempre dentro y fuera por eso hoy mi bello pueblo la comunidad su comarca porque aquí hay muchas entidades de taurinos de este pueblo no solo quiero manejarle a usted a su persona sino a su mujer maricane que se encuentra aquí con nosotros a la que quiero mucho junto con tantos años en América que hemos vivido pues tratamos a las nuevas generaciones transmitirlo como el mamado de lo que usted nos ha enseñado muchas gracias maestro por venir a mi bello pueblo follos una vez más larga vida para usted larga vida yo quería ser ganadero y el primer no iba mal encaminado de comprar café a parte de la ganadería bueno me venció una parte y a Femín Mórquez tuve que llegar casi a lidiar no llegué a lidiar pero no iba mal encaminado maestro con la mano y otra cosa quiere decir admirarlo el maestro como torero y admirarlo como persona y le tengo mucho cariño amaricarme a toda su familia y sobre todo a él como persona que es para comerse junto a Damas que Dios no tiene en el cielo y a Manzanares y a Paquirri y que fueron los toreros que más terminé con ellos sobre todo con el maestro campeón con Paquirri fueron 40 y tantas tardes con Manzanares también otras 30 y tantas tardes y bueno y con ellos me cortí las palmas ellos venían ya casi de vuelta yo empezaba y Manzanares suena la talomaquia lo dura y lo complicada queda batirse las palmas con las figuras del torero Paco Camino yo padrino Paco Camino fue mi padrino en fin que tenemos muchas cosas en común pero lo que sí quiero ser como capea es con su bondad que es transparente y dice que los todos salen como un heredero pues tiene muy buena heredería y tiene pues una familia bienvenida a Mirallado pero no quiero terminar aquí quiero agradecer a los homenajeados también José María un ángel nunca mejor dicho José Luis Villón lo ha descifrado a la perfección un ángel bienvenido Mirallado era un justo que fue Dios homenajeada a su persona por el bien que hace a la humanidad protegiendo nuestras tradiciones nuestra cultura y sobre todo nuestro cariño al mundo del toro de la calle y de la plaza muchas gracias porque no hace falta gente como usted Luis 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 ¿sabes que os quiero mucho? los razques a toda la diversidad sois para comercio a todos de buena gente y de torreros ¿sabes que te quiero mucho? te admiro felicidades era justo que fui yo esta homenajeada Vicente Ponsa el reyé un hombre que ha sido socio del club gran amigo de todos nosotros todavía no recuerdo muchas tardes con Miguel Lázaro llamarme me llamaba todos los días cinco o seis veces y se puede creer que todavía no he hecho de menos las llamadas de Vicente quiero destacar la maravillosa presentación que ha hecho Jorge Casals al que quiero mucho también sus padres fueron para mí como mis padres gran solistas y que es un gran periodista albureo ya lo albure siendo muy pequeñito lo vi muy hábil como dice usted el hambre es para vivir a la gente ¿no maestro? pues este no tenía mucha hambre pero era muy hábil y muy listo y fíjate como lo captó el maestro José Luis Benllón a todos ustedes gracias señor alcalde quiero destacar también la Diputación de Valencia Antonio Gaspard su presidente de la Diputación por el apoyo incondicional que tiene la fiesta en un momento tanto alcedental que estamos pasando los taurinos los están haciendo muy bien gracias quiero que lo transmitan ustedes a Tony presidente de la Diputación a Tony Gaspar y a Tony Gaspard a los dos por el bien que están haciendo el apoyo incondicional que están haciendo a la tauromaquia a la escuela taurina a sus profesores Juan Carlos Vera Antonio Gaspard y a todo el apoyo que están haciendo muchas gracias por todo el bien que hacen la fiesta José Luis a ti no te voy a decir nada porque tú eres ya fundador del club quieras o no quieras tú no te vas aquí ni con la boca al niño ahora lo que sí hay que decir cuando estaba firmando el libro en el ayuntamiento digo por la firma de la que se cobra y así voy a cobrar en algo muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!